Este es el amortiguador viejo, lo que voy a hacer, lo he quitado, lo que voy a hacer es quitarle la copela, que es esto, para que salgan los muelles. Os voy a decir una cosa, he puesto a ambos lados los compresores de muelles, que valieron, ya creo que lo comenté en un vídeo, que me valieron solamente 15 euros en Amazon, incluso con el envío, y lo que no podéis hacer es no ponerlos, puesto que si cogéis directamente la pistola de impacto y quitáis el tornillo rápidamente, esto es como un bazooka, sale volando, os puede dar a vosotros, os puede dar a un familiar o lo que sea. Ahora, como veis aquí, la única manera de sacarlo es con la pistola, puesto que el tornillo del interior rota al mismo tiempo que la tuerca, entonces hay que meterle muchas revoluciones, y ahora vamos a ver, os voy a enseñar cómo se saca. Está casi. Esto es bestial, la fuerza con que sale, y eso te lo había puesto a ambos lados los compresores, aquí uno y aquí el otro. Pues ahora lo único que nos queda es, poquito a poco, cambiarle esto, cambiarle el tubo de la pistola de impacto, que son muy duros, eh, están hechos de un material especial y son más duros que los normales, y le metéis un alargador, así despacito, y vamos a hacerlo todo despacito. Vamos a dejarlo aquí un momento, le metemos aquí el alargador, luego nos ponemos así y le damos a desapretar, habéis visto con qué fuerza sale, ya ha salido. Bueno, ahora vamos a ver cómo se quedó así, pues por el mismo procedimiento. Ya sabéis que ahora se hace todo con las pistolas de impacto, y ha sido una revolución el traer estas pistolas, porque antes se trabajaban con las neumáticas, que tenían un compresor, o las eléctricas, y esto da mucha movilidad, y esto es el futuro. Y os voy a decir una cosa también, esta no tiene velocidades, pero ya las hay con 3-4 velocidades, incluso una marca alemana Metabo tiene 12 velocidades, al final van a sustituir a las llaves dinamométricas. Entonces, esto es una de las mejores cosas que he inventado. Bueno, mirad, voy a quitarlo, cuidadito. Yo creo que se me está acabando la batería. Si le dotamos aquí, muestra que tiene una raya, pero yo creo que tiene todavía, para hacer su trabajillo. ¿Ven? Lo habéis visto, es bestial, la fuerza con la que sale el proyecto, así que tenéis que tener mucho, mucho cuidado en estas cosas. Luego le quitamos esta parte. A ver, no es muy difícil, hay que despegarla simplemente. Y luego también le tenemos que quitar el fuelle. A ver si lo podemos sacar. Lo he sacado antes, así que no debería haber ahora ningún problema. Simplemente que está muy apretado. Con algo se sacaría bueno. Pues, luego, veis, aquí está, en el interior, el amortiguador, el amortiguador, que se saca y vamos a comprobar a ver cómo estaba. Fijaros, ni se mueve, es como si no fuera con amortiguadores. Amortiguadores. Últimamente iba sintiendo yo, en la carretera, que es que me tragaba todos los baches. Claro, y sube las ruedas y también sube la dirección, ¿eh? Fijaros, ni sube, estaba peor que el otro, del cual he hecho un vídeo. Es como si fuéramos sin amortiguadores. Bueno, esto es una muestra de la otra parte de los amortiguadores. Poco a poco iré comentando cosas y ya lo último es que tengo que comentar en lo siguiente. Aquí va la barra estabilizadora. Cuando lo quitéis, vais a ver solamente la tuerca de fuera. Pero dentro tiene una contratuerca. Lo que pasa es que la contratuerca va puesta en la barra estabilizadora y está solapada por la goma. Entonces, como es tuerca y contratuerca, se lo quitáis y le metéis una de 16, que más o menos creo que es la que le cabe, y aquí va una de 18. También aquí van de 18 y de 18. Esas son las medidas que tenéis que utilizar y las llaves que tenéis que tener a la hora de realizar el cambio de amortiguadores. Y lo último, ya definitivamente, es que esta es de 23. En cualquier llave de impacto te viene con la cajita y te viene una de 17, otra de 21 y otra de 23. Pues nada, amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo, como yo estoy aprendiendo todos los días con respecto a la mecanía que hay y a los coches. Hasta luego.